...tumultuosa en la boca, era una obviedad, partido más importante de la historia del club. Y ahí llegó la paloma con las cosas. Muy bien, muchas gracias a los hermanos Bernucci. Hoy tengo el hopo más leo. Antes de fin de año les voy a grabar cómo se hace ese hopo. Muchas gracias a los relojes election, los mejores relojes suicios en toda la Argentina. Y nosotros dejamos acompañar a la señora Moria Casal y sus intrusos al término Pamela de la tarde con toda la información que vos querés saber. Después, por supuesto, las incorrectas, las vallainas. ¿Cuánto van ustedes a las vallainas? Otro momento. No, no, todavía no. Maxi Cardassi, quiero que invites a... Pero cuando ya se va a vacaciones, ahora va a estar Nacha la semana que viene. Ah, Nacha, ahora las vallainas. Uy, qué lindo. Porque no somos vallainas, podemos ver. También, sí. Fue un terrible vallainas. Señoras y señores, nosotros después al término de las vallainas viene el noticiero, el clásico noticiero de Mónica Gutiérrez y de Guillermo Martino. Y luego, por supuesto, después, La Bomba del Año, el programa de humor por excelencia de la televisión argentina. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Polémica en el bar con Waldo Navia, que también está en la revista Gente. Y después, sí, La Bomba, Intratables, el programa de debate que ha cambiado la televisión. Bueno, vamos a hacer la televisión argentina. Contémora Pláquez, Santiago del Moro, Diego Gacatelli, Pablo Villarra y Gran Equipo. Y después, sí, el análisis sesudo de Alejandro Fantino. Hoy es jueves. Sí. Hoy hay café con el turco, Asís. No lo nombra porque ya es una cábala para él. Sí. Sí, tiene miedo que River le está cagado mal. Bueno, bueno. El miedo que tiene Fantino. El terror que tiene, terror. Está comprando balón con Asís. Tiene terror lento al estudio en JAP. Bueno, 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 bueno. Sí, sí. Ah, llegar a River le está desnudo en animales sueltos porque tiene un aviso al doloroso. Y ojotas. La muerte de Nisman. ¿Eres tanto para cumplir? ¿Eres tanto para cumplir llegar a River? Así que no pides, no Dios para, dale. Sí. Y nosotros lo vemos mañana. Claro. Y después de esta, al término del líder de la primera mañana, que es don Antonio Laje. ¿Qué? Venimos nosotros con este programa fresquito, fresquito. Que va a estar todo el verano, ¿le dije? Claro. Como lo vamos a todo el verano. Vamos. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía, bienvenidos a este jueves 7 de noviembre, 8 de noviembre. ¿Cómo te va, Sergio? 8, 8, 8. Estoy con un día cambiado. Bueno, hay mucha gente que cree que está en diciembre. No, pero si estuviésemos 8 de diciembre, hoy sería feriado, el día de la Virgen. Claro, claro. 8 de noviembre. Pero vos sabés que es un problema nuestro, de la sociedad. No digo que estamos todos un poquito locos, pero muchas veces confundimos los meses, octubre, noviembre, diciembre. Muy estresados. Estresados, esa es la palabra. Ahora, bienvenidos a todos, un gusto saludarlos. Arrancamos de esta manera, un poquito distendidos, con mucha información. Hoy, el tema central de la Argentina. Hoy por hoy, la cantidad de vuelos cancelados, problemas en Mendoza, en Aeroparque y en el resto del país. Miles de pasajeros varados. Ellos sí que están estresados. Realmente lo han pasado mal a lo largo de toda la jornada. Y ese es el primero de nuestros títulos. Compartimos lo importante con ustedes. Indignación en aeropuertos. Una medida de fuerza de los gremios aeronáuticos obligó a cancelar 138 vuelos y afectó a 15.000 pasajeros de aerolíneas argentinas en distintos aeropuertos del país. Habló el presidente Mauricio Macri, criticó la medida y señaló que la empresa debe dejar de recibir subsidios del Estado para operar. En un ratito, móvil en vivo aquí en la provincia, repercusiones en todo el país. Próbolo, más revelaciones. En nuestra edición de este mediodía presentamos un anticipo de las revelaciones de los abusos cometidos en la sede de La Plata. Además, se presentó esta mañana ante la Fiscalía Jorge Bordón el primer condenado por abusos de menores en el Instituto de Luján, pero por una supuesta descompensación no declaró. El primero de los informes de Sofía Fernández presentados esta noche en el Central. Otra masacre en los Estados Unidos. 12 personas fallecieron acribilladas después de que un hombre irrumpió en un bar repleto de estudiantes universitarios en California. El autor del ataque que se habría quitado la vida era un ex infante de marina norteamericano de 28 años con antecedentes penales. Atención con este tema, jubilados y pensionados de toda la provincia. Refuerzo para jubilados. El pago de una suma fija para fin de año es una posibilidad que evalúa el Gobierno Nacional para ayudar a mitigar la depreciación de los saberes por la disparada de precios de la canasta familiar. Trascendió que sería de 8 mil pesos. Beneficiaría a 17 millones de jubilados y pensionados. En un ratito también todos los detalles aquí en El Mediodía. Y tenemos la información deportiva con una cuenta regresiva ya en marcha. El señor del deporte en El Mediodía, Titito Gonzalo Fernández. ¿Cómo le va mi amigo? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. ¿Cómo anda? Yo estoy muy bien. ¿Recibió muchos regalitos ayer? No, pero puedo seguir esperando que lleguen. Pero tienen de acá el fin de semana todavía, ¿no? Claro. Y más podemos esperar hasta el día del periodista del año que viene. Yo sigo esperando los regalos. Si vienen en botella mejor. Por supuesto que sí. Tengo donde guardarlas ahora. Así que no se va a picar. Vamos a hablar de lo que va a pasar el fin de semana en el Superclásico. Claro está porque cada vez falta menos para este partido, para la final del mundo. Pero también vamos a hablar de lo que sucedió ayer acá en Las Heras, en la cancha de Huracán Las Heras, con el polémico empate 1 a 1 entre Huracán y el Deportivo Manpú en un partido que dejó de todo. No se lo pierdan. Gracias, Gonzalo. Ya venimos con ese tema. Bueno, vuelos cancelados y miles de personas varadas en todo el país a causa justamente de una protesta que están llevando adelante los trabajadores aeronáuticos. La situación es realmente compleja. La preocupación, aquí en la provincia de Mendoza, más de 100 vuelos cancelados, 140 serían aproximadamente en todo el país. Los trabajadores se encuentran en asambleas gremiales y no se descarta una mayor afectación del tráfico aéreo durante el resto del día. Bueno, como decíamos entonces, los gremios aeronáuticos han iniciado hoy una serie de asambleas a nivel nacional, el reclamo en general es salarial. Se han cancelado más de 100 vuelos correspondientes o pertenecientes a la empresa Aerolíneas Argentinas a partir de inconvenientes que se suscitaron en distintos aeropuertos del país. La situación afecta a unos 15.000 pasajeros y no se descarta una mayor afectación de tráfico aéreo si es que las asambleas se prolongan durante toda la jornada. Los empleados se están reclamando por la aplicación de la cláusula gatillo, digo que no se habría o no se había aplicado al mes de septiembre. Cuando se firmó la paritaria del año pasado se acordó un 17% inicial con una cláusula gatillo que se disparó a partir de mayo y terminó este agosto con un aumento promedio del 34% y en algunos casos superaba el 40%. Esto lo contó a un canal de noticias de Buenos Aires, el vocero de Aerolíneas Argentinas, Marcelo Cantón. Claro, la aplicación terminó el cálculo de base en el mes de agosto y ellos lo que dicen es que debería haberse aplicado en septiembre con el sueldo que se pagó esta semana. El vocero destacó que no corresponde pero están dispuestos a conversarlo en la paritaria que se está discutiendo de cara al próximo año 2019. Bueno, desde el gremio o desde la empresa, mejor dicho, pidieron disculpas y manifestaron que esta situación los excede, pero nadie le da una respuesta a los miles de pasajeros que se han quedado varados. Los afectados pueden comunicarse, atención, con este número. Lo vimos durante toda la mañana allí con América TV porque son muchos los pasajeros. Por ejemplo, un vuelo que tenía horario de partida 9 de la mañana lo pasaron para las 23 de la noche. Más de 12 horas de demoras. Hay un número, anótelo por favor, 0810-222-86527. Reiteramos el teléfono para los afectados, 0810-222-86527. El teléfono que se brinda de Aeropuertos Argentinas para cualquier pregunta encontrar respuestas a este problema que viene desde muy temprano a la mañana. Y el presidente Mauricio Macri estuvo esta mañana en la inauguración de un hotel en la localidad de Pilar y allí se refirió al tema del paro de los aeronavegantes. Principalmente los problemas que tiene la empresa Aerolíneas Argentinas, así lo contaba el presidente argentino. La aerolínea es producto de la devaluación, producto del aumento del petróleo, ha aumentado de vuelta su necesidad de financiamiento. O sea, los argentinos tenemos que, desde que la aerolínea se estatizó, poner plata todos los meses para que la aerolínea funcione. Y la verdad que todas las demás líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría de las líneas aéreas que funcionan en el mundo, no requieren de que el gobierno, o sea, los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses. Porque tengamos en cuenta que por más que gracias a la nueva oferta que hay y la baja de precios, todos los meses hay nuevos argentinos que vuelan por primera vez, que es algo maravilloso. Pero aún sigue siendo menos del 4%, 5% del total de la población. Entonces no es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que aerolíneas funcione. Este último mes, sin ir más lejos, el ministro Dujoombe tuvo que girar más de mil millones de pesos a aerolíneas para pagar sus salarios. Entonces lo que yo esperaría en nombre de todos los argentinos, y le pido a los gremios de aerolíneas, es que se sienten con las autoridades de aerolíneas y trabajemos juntos para que lo antes posible, meses, algún año más, aerolíneas pueda volar sin pedirle plata al Estado Nacional, sin pedirle plata al resto de los argentinos para poder funcionar. Nos vamos a Europa, porque ayer jugó el Real Madrid, que tiene un técnico argentino y se llama Santiago Solari. Después de la derrota 5 a 1 ante el Barcelona, desde que Santiago Solari algarrió al Real Madrid, ganó los tres partidos que dirigió, marcó 11 goles y no recibió ninguno. Ayer fue 5 a 0 ante el Victoria Pilsen, y esto le está dando chapa a Santiago Solari para que pueda continuar. Florentino Pérez ya habló con el indiecito, y parece que si Boca o que River, cualquiera de los dos, que llegue al Mundial de Clubes, se va a enfrentar ante un equipo dirigido por Santiago Solari. Parece que no van a buscarle reemplazante, por lo menos hasta después del Mundial de Clubes en diciembre. Una muy buena noticia, y que demuestra que estaba verdaderamente preparado para agarrar el equipo, y no se equivocaron los jugadores, porque si se acuerdan lo que le contábamos nosotros en el mediodía, fue Sergio Ramos, y el resto de los jugadores, Benzema y compañía, los que le pidieron a Florentino Pérez que lo trajera a Santiago Solari. Santiago Solari llegó, y el Real Madrid no para de ganar. Le va bien al Real, y bueno, esperará River o Boca en noviembre, en diciembre, fines de noviembre y principios de diciembre. Volvemos a la realidad local, para referirnos a este bono de fin de año, acordado entre la SGT, algunos empresarios, y el Gobierno Nacional, en una reunión que se hizo hace dos días en la Casa Rosada, y que ha generado mucho malestar en el seno empresarial, hay muchos desde ese sector que ya están diciendo que no lo pueden pagar. ¿Qué opinan los mendocinos de este bono? Mucha polémica. Salimos a la calle a hablar con ustedes. ¿Qué opinan de estos 5.000 pesos como bono que promete el Gobierno con la CGT, pero que algunos no van a poder pagarlo? Y es baja, la verdad que realmente 5.000 pesos hoy en día no es nada, pero bueno, depende de la situación social y personal, familiar de cada persona, a lo mejor una ayuda. A ver, una ayuda siempre viene bien, pero es muy poco, es muy bajito. Me parece algo razonable. ¿Le parece bien la suma de 5.000 pesos para fin de año? Sí, si aparte hay aguinaldo, me parece correcto. ¿Está de acuerdo con esto? No, no. Conseguir lo que tiene que abrir las fuentes de trabajo, que la gente se gane dignamente el sueldo, y bajar los impuestos. ¿Las empresas se harían cargo del pago? Bueno, en ese caso, tal vez sí, cambiaría. De esa manera creo que... Si las empresas aportan los capitales, ¿está bien? Sí, yo digo que sí. Yo creo que merece más dinero siempre, porque 5.000 pesos ahora no alcanza para nada. Prácticamente nada alcanza para nada, vas con 100 pesos en el supermercado, no compras nada, mil, un pedido, tampoco, llevas muy poco para casa. La inflación acumulada el último año es bastante alta. Lo cierto es que este bono de fin de año, que ustedes saben, se acordó para los privados, y que está generando tanto malestar, lo van a recibir algunos estatales también. Por ejemplo, en Godoy Cruz, donde el intendente Tadeo García Salazar anunció que Godoy Cruz lo va a pagar. Durante los festejos por el Día del Municipal, el intendente de Godoy Cruz anunció el pago de un bono de fin de año ya confirmado. Aseguró que como todos los años se va a pagar para Reyes, va a ser de 5.000 pesos, más que el año pasado, y gracias aseguró a la eficiencia de gastos que ha tenido la comuna durante este 2018. Dijo que el monto superior, al que en un primer momento se acordó en la última paritaria. El anuncio fue en el marco del Día del Municipal, donde fueron agasajados 19 trabajadores que cumplieron 25 años de servicio. Así, Godoy Cruz es el primer municipio que sale a anunciar el pago de este bono. García Salazar también prometió que en 2019 van a continuar con los pases a planta y las recategorizaciones, y que tienen como meta realizar 30 nuevos concursos para ocupar vacantes en distintas áreas municipales. ¿Vamos con la primera plaquita? Compartimos con ustedes actividades y servicios que difunde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y que puedes cotejar en ciudaddemendoza.gov.ar vos ingresas a la página y vas a poder ver cada una de las actividades propuestas para todos y cada uno de los días del año. Bueno, en un ratito. Primera pausa en el mediodía. Y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con Mi Carrefour 3x2 En Fernet y Aperitivos con alcohol y en marcas de cervezas y gaseosas Vení al Black más grande de la Argentina Vení al Black Carrefour Opti Cartino presenta el nuevo cristal Full Block con tres tipos de filtros Filtro ultravioleta, filtro antirreflejo y filtro para la luz azul de las pantallas Totalmente sin cargo con la compra del Armazón y en el Armazón 50% de descuento Recibimos tu obra social Tarjetas 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés Opti Cartino La Valle 45, Ciudad de Mendoza y en San Martín Albuera y Noves Telequino vacante 11 millones de pesos más un viaje por Argentina y tres autos cero kilómetro Cenas, viajes El auto le di La extensión de la tarjeta y me bloqueó de todos lados Claudio Me parece a mí O a vos te está chupando un huevo Y si esta semana te toca a vos Telequino, Telequino, Telequino Este domingo No te pierdas Fusión Nos vemos En el 7 El Revoltijo Mercado de Autores 17, 18 y 19 de noviembre Desde las 17 horas En el Aeroclub de Mendoza Ruta Panamericana Kilómetros 7 y medio 120 expositores Espectáculos en vivo Patios de comidas El Circo de Getulio Parque Cervecero Y Paseo de Bodegas Entrada libre y gratuita Apoya Secretaría de Cultura de Mendoza Y Aeroclub Mendoza ¿Qué es esto? Oye, acá estabas A ver Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia Es más fácil que olvidarte la lista de las compras Convertir tus puntos en ahorros en supermercados Así de simple, así de fácil Macro, tu banco cerca, siempre Oulet en Evolution Bicicletas, aparatos de gimnasia Nuevos, usados Descuentos hasta 50% 12, 18 cuotas sin interés Bicicletas Evolution Godoy Cruz y Costanera Guaymallén Seguimos sumando reconocimientos Sofía Fernández y el equipo de Noticiero 7 Fueron distinguidos por el Foro de Periodismo Argentino Con el premio a la mejor investigación periodística por Los Muros del Silencio Caso Próbolo Este premio se los dedico a ellos Es una investigación Que trata Del caso Próbolo Se lo dedico A cada persona Sorda Y a los intérpretes Muchas gracias Periodismo de calidad Tu elección diaria No son ven Pero el 7 Será la fiesta del año Será la mejor Fiesta aniversario 40 años El Santo Y 40 años Del Videla Música Yo 22 de noviembre En vivo El fenómeno Ulises Y otras bandas invitadas Nuevo estadio abierto El Santo Adquirí tus tickets ya En Chamurroquería Ficción Calle Lavalle Calle Las Heras Cata Turismo Y Ticketek Con todas las tarjetas Intento Ulises en Mendoza 22 de noviembre En vivo Invita Junior Mayorista Ahí van de nuevo Una y otra vez Te reciben con un buen día Amigo Y caramelos de bienvenida Podés hacer todos los trámites solo Fácil y simple Y la alegría de los clientes Parece sincronizada por Bluetooth Sorprendido Tranquilo Son así Más si Pongo el gancho Inauguramos una nueva forma De hacer las cosas Naranja Felices de estar en Mendoza En la tómbola combinada Ya ganó tu tía Una compañera Y la hermana De la peluquera La próxima Seguro Sos vos Hay más de un millón Y medio De pesos En premios Seguinos en vivo Este domingo A las 19 Por la pantalla Del 7 Tómbola combinada La alegría De ganar La alegría La alegría ¡Suscríbete al canal! ...porque están investigando las causas, qué fue lo que sucedió en las últimas horas allí en la zona de Vallecitos. Te lo contábamos ayer, este joven de 24 años, la Fiscalía de Homicidios de Turno investiga la causa de la caída fatal... ...del andinista de San Rafael, Ezequiel Bazanese, quien murió a la madrugada cuando estaba escarando el Cerro Rincón, esto en la cadena del Cordón del Plata. Los restos del deportista, que cruzaba primer año en la Escuela de Guías de Alta Montaña, llegaron anoche cerca de la hora cero al Cuerpo Médico Forense... ...donde se están practicando las pericias que requiere la Fiscalía. Asimismo, se prevé tomar declaración de los compañeros de escalada de Bazanese, quienes podrían aportar información sobre las circunstancias del accidente... ...que ocurrió, como recordarán, en el paraje conocido como la Super Canaleta. Este es un lugar de tránsito muy dificultoso, con rocas y hielo permanente, que exige al deportista atender a las medidas de extrema seguridad. Por ahora, fuentes judiciales y policiales se mantienen reservadas respecto de la hipótesis que manejan como causa del accidente. Solo trascendió que el grupo habría elegido llegar a la cumbre del Cerro Rincón, de más de 5.000 metros, no por la ruta normal, sino por una vía alternativa más peligrosa. La Patrulla de Rescate de Alta Montaña dio con el cuerpo del andinista ayer por la tarde. Al caer la noche lo trasladó a la Comisaría 53 de Potrerillos y allí se elaboraron las primeras actuaciones, más tarde enviando este cuerpo al cuerpo médico forense de la ciudad. El montañista cayó por una pendiente de unos 600 metros y sufrió lesiones de tal gravedad que le causaron la muerte en el lugar. Lo que sucedió ayer con este andinista, montañista del departamento sureño de San Rafael en la zona de Vallecitos. Por la gran actuación de Gonzalo Gómez, el arquero de Huracán Las Heras y la impericia de los delanteros del Deportivo Maipú, fue empate ayer por la tarde en el General San Martín entre Huracán y el cruzado uno a uno, como siempre, en el hinchado de Huracán Las Heras, llenando el estadio, impresionante recibimiento para su equipo. En el primer tiempo hubo, a excepción de esta jugada, claro está que la pelota da en el travesaño, hubo un solo equipo en la cancha y fue el Deportivo Maipú, tuvo una tras otra para llegar a intentar abrir el marcador, pero siempre se encontraba con la gran actuación de Gonzalo Gómez. Acá, para mí, hay infracción de Agudiak contra Emir Basal. Fíjense, lo choca el arquero fuera del área chica cuando va a matearse con la pelota y aparece Ivo Hong. Está on fire el delantero que viene de marcar dos goles y ahora convierte nuevamente para poner en ventaja a Huracán Las Heras. Fíjense, la pelota llegaba a Pérez Tarifa y Gonzalo Gómez lo tapaba y Jesús Vera por arriba del travesaño. Todas las jugadas. Garay, la pelota en las manos de Basave. Otra vez el Deportivo Maipú el cruzado que buscaba, casi en contra, pero otra vez Gonzalo Gómez. Ayer se lo decía, uno de los mejores arqueros de la categoría y ayer lo demostró. El primer tiempo realmente fue casi todo, claro, porque acá tienen esa media vuelta tremenda que se iba al lado del palo derecho del arquero. Casi todo el Deportivo Maipú. Y en el segundo, y el segundo fue casi una réplica. Un tiro de esquina para el Deportivo Maipú, el cabezazo y el penal. Lo toca y para mí, Kiusse Pomi lo empuja. ¿Los árbitros lo cobran? No, generalmente no se cobran, pero sí Ceballos, el cordobés, marcó el tiro de los 12 pasos para el Deportivo Maipú. 11 tiros de esquina estuvo el Deportivo Maipú en todo el partido. Ninguno Huracán Las Heras. Acá debió haberse ido expulsado, sí. El gol. Nico Aguirre que había entrado hace unos minutos, ponía el 1 a 1. La protesta, el enojo de los hinchas, el enojo de los jugadores de Huracán Las Heras. La descarga de Aguirre que marcaba el empate para el Deportivo Maipú, que lo pudo haber ganado, pero había definido muy mal Matías García luego de ese centro. Uno a uno terminó el partido, fue empate, hubo enojos, hubo polémica. Fíjense, los jugadores de Huracán Las Heras, enojados con el árbitro Ceballos, los hinchas también. El empate que dejó sabor amargo para uno y un poco de tranquilidad para el otro. Para el otro Deportivo Maipú, que mereció un poco más declaraciones al término del encuentro. Tenemos todavía eso de que no podemos ganar acá de local y nada. Una lástima porque creo que teníamos dentro de todo el partido controlado, eran pelotazos los de ellos. Y bueno, ahí faltando tan poco nos podríamos haber llevado la victoria y ya acomodarnos bastante bien y ir a la tabla. Creo que el primer tiempo no nos merecíamos ir ganando. Hoy la suerte estuvo de nuestro lado, a veces en otros partidos no ha sido así. Y el segundo tiempo creo que tenía más ganas de empatarlo el árbitro que nosotros el partido. ¿Qué yo digo, el partido? ¿Por el penal? Y el penal, o penales que también nosotros nos han hecho así en el mismo partido y no te lo cobran. Toda la dividida, el segundo tiempo nos metió directamente en un arco, todo fula. Nosotros no tuvimos fulas prácticamente en el segundo tiempo. Y aunque vos no creas, cuando le cobran la dividida a favor, te meten dentro de un arco. Y eso, contra eso nosotros no podemos hacer nada. Resume del partido, creo que fue un partido muy disputado, a cara limpia a los dos equipos. El resultado creo que no le sienta para nada mal a ninguno de los dos, pero creo que en un balance general fue mucho más Maipú que Huracán. El mejor momento de Maipú, agudía, pecha a Bezabe y le hacen ful y es gol. Y a llorar al Carvario porque lo cobró el refer. Entonces después del penal hay tres jugadores, esperemos que esté la afirmación, tres jugadores pechan a Tarifa. Me dejan muy conforme. Primera vez le decía a uno, muchacho, que voy a hacer un cambio y no sabía quién saca. Porque todos estaban jugando, aparte estaban metiendo, realmente me pasaron por arriba los jugadores en Maipú. El domingo sí, es difícil, jugamos contra Belgrano de San Francisco, un muy buen equipo. Esto está muy parejo para todos, acá está muy parejo para todos. Ya se dijo siempre esto, creo que es una zona más competitiva que tiene Argentina. Hablamos de lo sucedido días atrás en General Veal, el sur de la provincia, con un nuevo femicidio. Está detenido y acusado ya con imputación el homicida de Roxana Ferreira. Ramón Castro debe responder por homicidio grabado por el vínculo y por violencia de género. Degolló a su mujer y le arrojó un desagüe. Fue detenido cuando estaba arriba de un árbol y ya está preso en San Rafael. Es el único detenido y sospechoso del asesinato de Roxana Ferreira, ocurrido el lunes por la mañana en General Alvear. Fue imputado por la fiscal Ivana Verdun y va a permanecer detenido en el sur, mientras avanza el proceso. La mujer de 39 años iba a trabajar en moto cuando este hombre la interceptó en una zona rural de Bowen. La degolló y arrojó el cuerpo a un desagüe. Después deambuló por la zona y decidió llamar al 911 para confesar que había matado a su expareja. Roxana era mamá de cuatro hijos y había denunciado a Ramón Castro por violencia de género hace ya un año. La justicia en ese momento ordenó la prisión domiciliaria y una restricción de acercamiento. Meses después se revocó esta detención y el hombre volvió a la calle violando la restricción de acercamiento. La mató. Información internacional que nos lleva a los Estados Unidos para contarles que el presidente Donald Trump mantuvo una discusión con un periodista de CNN y después decidió tomar cartas en el asunto. Bueno, fue parte de uno de los temas internacionales más importantes de las últimas horas y llamó la atención la decisión del presidente de los Estados Unidos de sacar al periodista de la sala de conferencias de la Casa Blanca. Y si lo hiciste bien, tu ratinges serán mucho mejor. Si me lo hiciste, 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 si me lo hiciste. ¿Qué bien está haciendo una transferencia, no? La forma en la que trata a la gente es horrible, como si él lo estuviese tratando bien, al periodista tampoco. Una situación tensa entre una de las cadenas de televisión más importantes a nivel internacional y la relación de hace mucho tiempo ya polémica con el presidente de los Estados Unidos. Bueno, terminó revocándole la acreditación a la Casa Blanca. Cambiamos de tema y nos quedamos en Estados Unidos para hablar lamentablemente de una situación horrorosa que se dio en California. Un hombre entró a los tiros en un bar lleno de estudiantes universitarios, mató a 12 personas, incluyendo un policía. El asesino también apareció muerto. Aún no se sabe si lo abatieron o se quitó la vida. Se trata de una de las peores masacres de los últimos 20 años en los Estados Unidos. Se dio un terrible tiroteo, esto lo sostuvo el presidente. Ocurrió en la localidad South Sand Oaks, alrededor donde viven 130.000 habitantes. Esto es en el condado de Ventura, a unos 60 kilómetros de Los Ángeles. El tirador ingresó antes de la medianoche al local, llamado Borderline Bar and Grill. Allí se desarrollaba una fiesta estudiantil, noche de country, con centenares de personas. Y según se informó, ocurrió esto que señalábamos, según se informó desde la comisaría local. Un testigo relató que había un sospechoso con barba y sombrero lanzando granadas de humo y luego atacando a una empleada de seguridad antes de empezar a disparar en forma indiscriminada. Bueno, como les decíamos, el número de personas muertas es 12. Algunos medios internacionales incluso señalan que podría haber 13 víctimas fatales, además de las personas heridas. Plaquita. Ahora sí vamos a compartir las actividades culturales que difunde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Coro de Niños de la Ciudad celebra su 33 aniversario con un repertorio universal que va a incluir música popular y étnica. Esta celebración va a ser hoy a partir de las 19, gratis, en la nave cultural. Están todos invitados. Música, lo que propone Ciudad de Mendoza. La invitación para todos. Momento de establecer una pausa. Pausa, la segunda, aquí en el mediodía. Ya venimos. Vení a Bea y ahorrá como nunca con los precios impresionantes que tenemos para vos. El sonido de la respiración profunda de los bebés es señal de un sueño profundo. Y ahora tenemos un pañal que respira con ellos. Solo los nuevos Pampers tienen exclusivos canales de aire que permiten que el aire fluya dentro del pañal para mantener su colita más seca y aireada durante la noche. Pampers, la elección número uno de las mamás en el mundo. Mar del Plata, ira y vuelta, diez días, siete noches. Hotel Versalles, cuatro estrellas. Desde doce cuotas de ochocientos quince pesos. Efectivo, siete mil novecientos noventa y nueve pesos. Viajar es posible. Punto Viajes, la acera seiscientos noventa y nueve ciudad. Teléfono cuatro, veinticinco, noventa y seis, sesenta y seis. Se viene una noche explosiva al Stadium Arena Maipú. Viernes nueve de noviembre, en vivo, te presentamos a Los Playeros y Rodrigo Tapari. ¿Y para qué? Mucha música, DJ y dos grandes en el escenario. Show solo para mayores de dieciocho años. Anticipadas en www.tuentrada.com. Ficción y Alpaca de la Arena Maipú. Rodrigo Tapari y Los Playeros, juntos. Viernes nueve de noviembre, Arena Maipú Stadium. Las siestas y las tardes, las ves desde la redacción. De lunes a viernes, a las catorce treinta y a las dieciocho cuarenta y cinco, nos vemos en el siete. Este nueve de noviembre, el Big Mac tendrá un sabor diferente. Sabor a ayudar a que Jesús pueda proyectar su futuro como ingeniero. Sabor a ayudar a que Male tenga un lugar donde estudiar y pueda recibirse de psicopedagoga. Sabor a ayudar a Marco a recuperarse junto a su familia. Sabor a ayudar a que Bianca pueda estar acompañada durante su tratamiento. Este nueve de noviembre va a ser un gran día. El Big Mac tendrá sabor a ayudar a cumplir miles de sueños. Porque todo lo generado con su venta será destinado a casa Ronald McDonald y a la Fundación SID. Cumplamos sueños juntos. En la tómbola combinada ya ganó tu tía, una compañera y la hermana de la peluquera. La próxima seguro sos vos. Hay más de un millón y medio de pesos en premios. Seguinos en vivo este domingo a las diecinueve por la pantalla del siete. Tómbola combinada. La alegría de ganar. Porque ustedes lo pidieron, llegó el pasaporte a Interama Juegos. Pagas una vez y te divertís todo el día. Diariamente desde las 17 horas. Interama Juegos. Acceso Sur y la Madrid. Sí, se desmayó. Se desmayó en esto. Se desmayó. Este es lo que quiere, respiración boca a boca. ¿Sabes cómo lo conozco? ¿Era rescatista? Sí. A ver. De lunes a viernes a las diecisiete quince, incorrectas. Nos vemos en el siete. Si vos manejas tu vida, el sábado diez nos vemos en Bizancio. Tributo a Bon Jovi por la Bizancio Band. El sábado diez a las veintitrés, rock and roll en vivo en el Templo de la Música. Bon Jovi por la Bizancio Band. Bizancio, un boliche de aquellos. La crema corporal que usás no es para tus piernas. Ahora te puedes marcar. Probá la nueva Goicochea Detox. Oxigena las células de la piel y brinda un efecto descongestivo. Piernas livianas, descansadas y con menos arañitas. Termina con las molestias en tus piernas con la nueva Goicochea Detox. Yo tengo con quien ganar. Este verano también ganás vos. Gel verano y reafirmante a noventa y cinco pesos. El Revoltijo, mercado de autores. Diecisiete, dieciocho y diecinueve de noviembre. Desde las diecisiete horas. En el Aeroclub de Mendoza. Ruta Panamericana. Kilómetros siete y medio. Ciento veinte expositores. Espectáculos en vivo. Patios de comidas. El Circo de Getulio. Parque cervecero. Y paseo de bodegas. Entrada libre y gratuita. Apoya. Secretaría de Cultura de Mendoza y Aeroclub Mendoza. Bueno, para muchos el tema del día. Cientos de vuelos cancelados en el país por una medida de protesta que están llevando adelante los aeronáuticos. Y miles de pasajeros varados esperando poder viajar. La información en vivo llega con Silvia Santos. Silvia, Noelia, Nieto y Sergio Sobrecht te saludan aquí en el mediodía. Bienvenida. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Sergio, Noelia. Buenas tardes. Es así, estamos en el aeropuerto. Es más de 15.000 personas las que se han visto afectadas en todo el país por esta asamblea que llevan adelante los trabajadores nucleados en APA. Uno de los cinco gremios que nuclean a los trabajadores aeronáuticos en todo el país. La medida de fuerza se está llevando a cabo en Buenos Aires, pero en Mendoza, en estos momentos, los trabajadores también se encuentran reunidos para deliberar de qué forma continúan con esta medida de protesta. Como ustedes pueden ver en los avisadores, todos los vuelos están cancelados, pero atención, los que pertenecen a la empresa Aerolíneas Argentinas. Lo cierto es que esta es una de las empresas que más vuelos tiene en nuestra provincia, principalmente con destino Ezeiza y Aeroparque. Es así que, como ustedes pueden ver, el aeropuerto está plagado de pasajeros que esperan alguna novedad, alguna información, algún resarcimiento por parte de la empresa, o alguien que se acerque a comunicar de qué forma hay que continuar. Por supuesto que hay mucho malestar, mal genio, cansancio, y no se sabe cómo va a terminar la jornada. Estuvimos en diálogo hace algunos minutos con el delegado de APA en nuestra provincia. Para que ustedes comprendan, APA es el gremio que nuclea a los trabajadores que atienden el mostrador, los que realizan el check-in. Por eso van a ver que en el sector de Aerolíneas Argentinas no hay nadie atendiendo el mostrador, ni nadie que brinde alguna información, porque son justamente los trabajadores que se han adherido a esta medida de protesta que tiene que ver con un reclamo salarial. Aparentemente, y según lo que nos informaban los delegados, se trata de una deuda del año pasado, una cláusula que no se ha pagado como corresponde, y es por eso que reclaman a la empresa por el pago de la misma. Vamos a hablar con los pasajeros, que son quienes están padeciendo esta situación. Decía, 15.000 o más de 15.000 en todo el país. En Mendoza no hay un estimativo de cuántos son, pero créanme que el aeropuerto está lleno de gente malhumorada y que espera justamente una respuesta a esta situación. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Hace mucho que llegó? Sí, a las 7 de la mañana llegamos. Ocho y media salía el avión y no hemos tenido ninguna respuesta de aerolíneas, nada, no sabemos qué hay que hacer, cómo seguir. ¿Cuándo usted llegó había gente en los mostradores, los chicos que generalmente están informando? ¿Les dijeron algún detalle de la situación? Sí, había dos chicas en los mostradores y nos dijeron que ya no nos podían hacer el check-in porque se iban a una asamblea, pero que a las 9 iban a estar de vuelta. Y todavía son dos menos cuartos, no ha llegado nadie. ¿No volvieron más? No volvieron ni hemos tenido ningún tipo de información. ¿Y con respecto a algún tipo de refrigerio, asistencia por parte de la empresa? No, absolutamente nada, ni información ni ningún servicio. ¿Usted establece la ley? ¿Tienen que asistir a los pasajeros las empresas? En teoría sí, o por lo menos decirnos a ver si seguimos esperando, si nos vamos, cómo sigue el tema. ¿Se van a reprogramar? Sí, se reprograman todo porque uno tiene su logística al viaje al lugar que va también. ¿A dónde viaja usted a Buenos Aires? Yo viajo a Buenos Aires a un congreso. ¿Va a llegar a tiempo? No, ya no, ya no llega a tiempo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir esperando? Sí, sí, porque continúa mañana y pasado el congreso. Bueno, es probable que mañana llegue el congreso. Esperemos que sí. Si es que se levanta la medida de fuerza por la tarde, porque según dicen los trabajadores, justamente están deliberando para ver si continúan por la tarde, si es por tiempo indeterminado, si continúan hasta mañana. Es todo muy incierto. Señor, veo mucho malestar en su cara. ¿Llegó muy temprano? A las 8 de la mañana. Tenía vuelo a las 9.35. Supuestamente lo reprograman para las 10.35. No hubo más novedades. Estamos acá parados, parados, esperando que alguien venga a darnos la respuesta. No hay respuesta por parte de nadie. No sabemos qué hacer. Irnos, irnos, irnos. Van a seguir hoy con el paro, no van a seguir. Por lo menos que nos den una respuesta. Que alguien dé la cara y diga, bueno, miren, hoy no hay vuelo. Cada uno vaya y haga lo que pueda. No tenemos ninguna información. Nada. ¿Se quedaron el número de teléfono para llamar? Los números de teléfono están colapsados. Llamás a un 0800 y no pasa nada. ¿La página web? Tampoco. ¿De ninguna forma? No hay ninguna forma. Estamos acá esperando a la buena de Dios. Ellos disponiendo de nuestro tiempo. Es una forma de violencia la que están aplicando sobre nosotros. Porque violencia puede ser física, puede ser verbal, y este es un tipo de violencia. Porque este es nuestro tiempo, son nuestras horas de vida, y nosotros tendríamos que decidir qué hacemos con ellas. No estar acá parados como tontos, por no decir otra cosa, esperando a ver si alguien se digna a decirnos si vamos a volar o no vamos a poder volar. ¿Ustedes se enteraron por los avisadores que estaban cancelados los vuelos? Cuando llegamos acá nos enteramos, claro, mi vuelo todavía no está cancelado. Dice demorado, demorado. ¿Espera debía salir? A las 9 y media de la mañana. Un poquito demorado. Un poquito demorado, sí, exactamente. Ojalá que se resuelva pronto. Esperemos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar acá con otro de los pasajeros. Señor, ¿qué destino tenía usted? Aeroparque. ¿Hace mucho que llegamos desde Mendoza? No, yo soy de Buenos Aires, tenía el vuelo de las 9.35, el 15.37. Hace 20 minutos, media hora, nos indicaron que se había cancelado, después de estar esperando desde primeras horas de la mañana. ¿No decían demorados? Primero eran demorados, sí, se habían cancelado todos los posteriores ese vuelo. El punto importante está en dos cosas. Primero, la aeronave está estacionada en una de las mangas. Decían los trabajadores que eso era algo a favor, que no había que esperar que llegaran las naves de Buenos Aires, porque no están saliendo. No, es la única aeronave y la única máquina que está con disponibilidad de viajar. ¿Por qué? Porque esa vino de Buenos Aires, aterrizó, descargó pasajeros y quedó acá. Después hay otra aeronave que había venido, creo, de Córdoba, pero ya se fue. Entonces, no sabemos si, primero, la tripulación está vencida, como primer punto. Claro, tienen un tiempo. Exactamente, todas las tripulaciones tienen un tiempo determinado. Son justamente los trabajadores de la tripulación los que están de protesta ahora con la Asamblea. Así es. Entonces, recién fuimos directamente a las oficinas de Aeropuertos de Argentina 2000, al counter de información. Pedimos que se haga presente el jefe de base de aerolíneas. Lamentablemente no lo encuentran. Y lo otro que pedimos es que se haga presente algún responsable de la Administración Nacional de Aviación Civil. Y como eso está en lo que se llama área estéril, nosotros no podemos pasar. Y tampoco viene nadie. ¿Es responsabilidad que usted cree que es responsabilidad del personal del aeropuerto o de la empresa aerolínea? La responsabilidad es de todos. ¿Por qué? La ANAC es la que vela por la... Seguridad. No, no. La ANAC es la Administración Nacional de Aviación Civil, que es la que tiene la potestad sobre las aerolíneas. El ORSNA, que es el organismo de reguladores, es el que tiene la potestad sobre Aeropuertos de Argentina 2000 como operador aeroportuario. Entonces, alguien de la ANAC tiene que hacerse responsable de venir a dar la cara en estos 200, 300 personas que hay y obligarla a la aerolínea a decir que con estas personas se haga algo. Mandarlos a un hotel, reprogramar los vuelos... Informar al menos. Como mínimo informar. Hoy, no hay forma de informar, queremos pasar para aquel lado que atrás están los back-office de las aerolíneas, no podemos, a pesar de ser un área pública, entonces no hay forma de que nadie nos diga nada. Lamentablemente no hay que nos diga nada. Hay personas que estaban en el mismo vuelo, que llegaron 8 y pico de la mañana, con nenes. Vemos que hay niños. No somos grandes, tenemos más de 30, podemos manejarlo de otra manera. Tengo que volver rápidamente a Buenos Aires. Por trabajo, por supuesto, tengo que volver, pero lo puedo manejar. Con chicos chiquitos es imposible. No han dicho de reprogramar el vuelo tampoco, nada. Nada, nadie viene a dar la cara. Al no venir a dar la cara, todos nos molestamos. Y todos nos molestamos. Además del cansancio y las horas que llevan. Exactamente. Se entiende, es humano. Conoce mucho del aeropuerto. Trabajé en el operador aeroportuario. Trabajé en el sistema, se nota, muy amable. Por favor, a usted, buen día. Que se solucione pronto. Sobre todo, como decía el señor, por los más chiquititos, que ya, bueno, se nota que están muy cansados, llevan muchas horas. Señor, buen día, ¿hace mucho que está esperando? No, una hora más o menos. ¿La hora le informaron sobre algo? No, nada, nada. ¿Qué vuelo tenías? ¿De qué hora? A Córdoba, a las 14.55. ¿Está cancelado? No, todavía no. Está demorado. ¿Le han informado si va a salir, si no va a salir? No, no han dicho nada. Nada. ¿Con quién vino usted? ¿Con los chicos? ¿Con los chicos? Anda detrás de los chicos, lo veo. Dale, gracias. Bien, bueno, la situación realmente es incierta, es incierta. Vamos a titularla de esa forma, porque tanto pasajeros como nosotros, los trabajadores de los medios de prensa, hemos accedido a muy poca información al respecto. Como decía, nos comunicamos con los delegados del gremio APA, que es el que está llevando adelante la medida de protesta. Si bien en aeropuerto hay cinco gremios, APA es el gremio que lidera la medida de protesta y apoya a los demás gremios, por eso ustedes ven que está casi paralizado. Hay otros operadores, otras empresas que están funcionando, normalmente se puede decir, pero son las menos, porque la mayor cantidad de vuelos que se realizan, sobre todo en el horario de la mañana, son de aerolíneas argentinas. Por eso toda esta gente ha quedado varada en el aeropuerto Argentina 2000 de Mendoza, el aeropuerto El Plumerillo. Y sin muy poca información, sin probabilidad de que se resuelva a corto plazo. La asamblea, lo cierto es que continúa en Mendoza, esperando una definición desde Buenos Aires sobre cómo continuar o no con esta medida de protesta. Vamos a informarles, por supuesto, para saber en qué momento se levanta, si es que esto sucede durante esta jornada, o si va a continuar para la próxima jornada, para el día de mañana. Muchísimas gracias, Noelia. Sergio, hasta luego. Gracias, gracias. Esto se levanta con el aumento salarial que están reclamando los trabajadores. Si no, por lo menos no van a dar el brazo a torcer en las próximas horas. Claro, gracias Silvia. Lo cierto es que los que están pagando los platos rotos ahí también son los miles de pasajeros, gente que tiene que trabajar y que tiene que hacer sus actividades y no puede lograrlo. Nos metemos en el superclásico porque pasan las horas, se acerca el momento del partido, aumenta la tensión y aumentan las dudas. ¿Qué estará pensando Guillermo Barros Esqueloto? Porque en el entrenamiento de ayer y hoy un ratito también, practicó con Guanchope Ávila y Benedetto juntos, con los dos nueve. Lo que nunca quieren hacer los técnicos, lo que no hizo Pasarela ni Bielsa con Crespo y Batistuta, ¿se acuerdan? Bueno, lo hizo. ¿Por qué será? Porque quiere cambiar la táctica, porque imagina algún momento del partido donde necesite más peso ofensivo, aunque poner dos delanteros de punta no significa tener más peso ofensivo, significa tener dos delanteros de punta y en muchos partidos quedó comprobado que no pueden jugar juntos según la práctica que tengan. Pero River no se va a poder ir con todo el ataque, teniendo dos hombres como Benedetto y Guanchope. O estará buscando otra cosa el mellizo Barros Esqueloto, o estará buscando conseguir tarjetas amarillas, porque la saga central, Pinola y Maidana, están amonestados. Recuerden, después vamos a hablar de River. Enzo Pérez, que tiene chances de jugar, también está amonestado. Son muchos los jugadores de River que tienen tarjeta amarilla, pero estará buscando el mellizo de entrada, presionar a River y poder sacar de la cancha para la revancha a alguno de los dos centrales. El equipo no está confirmado. Lo único que está confirmado, sepa usted, miren lo que hizo Boca. Boca concentra hace muchos años en el Hotel Madero, en Puerto Madero. Dijeron que no había ninguna habitación disponible. ¿Y saben a dónde se fueron? Al Intercontinental, Sergio, no es. ¿Y por qué se los digo de esta manera? ¿Sabe dónde concentraba el Boca de Bianchi, que ganó absolutamente todo? En el Intercontinental. Cábalas. Cabulero, Cabulero Angeliz y Cabulero el Mellizo. Boca quiere ganar, claro. Viene de perder tres partidos directos, de eliminación directa con River y no quiere que la cuarta suceda lo mismo. Buscan hasta las cábalas. Mientras no llamen al mago Manuela, ese que llegó a la selección argentina. Al derecho de antes de la plata. Claro, que lo quieren contratar todos. Bueno, en un rato vamos a hablar de River Plate también porque el muñeco Gallardo se está guardando. ¿Quién será el reemplazante de Poncia? Eso para dentro de un rato. Bueno, mañana vemos si arriesgamos resultados cada uno. Los que se animen lo damos, si no, lo dejamos para otro día. ¿Cómo? Ustedes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Usted no va a opinar? No, no, yo no arriesgo. ¿Queda mal que el periodista deportivo...? Sí, con la selección nada más lo hacemos. Está muy bien. Me gusta, me gusta esa cuestión criteriosa por parte de Gonzalo. Cambiamos de tema. Verdaderamente insólito lo que ha pasado en el Hospital Lago Mayor cuando una mujer ha mordido a una médica de esa institución. Préstele atención a esto que le vamos a contar ahora porque pocas veces ha sucedido, por lo menos aquí a nivel local, la situación que vivió una profesional de este hospital público. El día martes, estando de guardia, me comunican del estar maternal, que es un piso abajo donde nosotros hacemos la guardia, que una mamá que no tiene el alta a su bebé se lo quiere llevar. Bajamos con la jefa de servicio para ver cuál era la situación. La madre ya estaba alterada y nos dice que ella se iba con su bebé y que se iba con su bebé. No habla castellano de la madre, es de extranjera. Y al interceptarla, nosotros decirle que no se lo puede llevar porque su bebé está bajo tratamiento. Ella se pone así, agresiva, se enoja, la policía la agarra y ella en ese momento estaba con su bebé en brazos y lo aprieta de tal manera que el bebé quedaba muy pálido y como la policía le estaba sosteniendo las manos, el bebé iba a caer al piso. En ese momento me acerco para agarrar al bebé y ella me muerde el brazo. Hay un protocolo que se sigue, se tiene que llamar por supuesto al RT y en función de cómo ha sido el hecho se toman muestras y en función de eso se hace un seguimiento tanto de la persona que ha sido en este caso agredida para ver cómo evoluciona. ¿Qué tipo de análisis se les hace? Se hace un análisis de rutina, análisis de laboratorio, análisis clínicos por supuesto y bueno, durante unos meses se toma una medicación profiláctica y después se va haciendo análisis periódicos para ver cómo va evolucionando. Muy bien, vamos a hablar de Uber, protestas a nivel nacional, principalmente en Capital Federal. Federico Salazar nos trae ese tema. ¿Cómo te va Fede? Buen mediodía. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen mediodía. Vamos a hablar acerca de la diferencia abismal que hay en nuestra provincia y en la Capital Federal. ¿Por qué? Porque aquí la bancada oficialista apoyó al gobierno de la ley de movilidad para que Uber y Cabify pudieran operar en la provincia de Mendoza. Lo cierto es que en Buenos Aires hay un proyecto en contra para que no funcione Uber y Cabify de parte del oficialismo. ¿Sí? Atentos con esto porque en la legislatura porteña está avanzando este proyecto que se empezó a tratar a las 11 y los taxistas se están esperando fuera de la legislatura porteña para ver si se aprueba. ¿Qué pasa si se aprueba este proyecto? Por eso los conductores de Uber y de otras plataformas virtuales como puede ser Cabify también pueden ser multados con hasta 200 mil pesos y se les retiene la licencia de conducir. Es solamente Fede para Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Es solamente para Capital Federal en este momento. Entonces este proyecto sería para solamente la Capital Federal. La diferencia es totalmente abismal con Mendoza porque nosotros lo tenemos avalado. Claro, desde lo legal. Desde lo legal, todo. Pero digo, en Buenos Aires ya está funcionando hace un montón. En Buenos Aires funciona desde el año 2016 y hay 25 mil conductores. Y cualquiera que lo haya utilizado ha podido tomar con la función. A diferencia de Mendoza que tenemos 40, al 31 de octubre tenemos 40 conductores en Uber aquí en Mendoza. A diferencia de Buenos Aires que son 25 mil, más 40 mil usuarios que han utilizado la plataforma en este último tiempo. Esto quiere decir que tiene mucha más penetración en el mercado de Buenos Aires Uber que en Mendoza. Igual sigue teniendo problemas de funcionamiento aquí en la provincia. ¿Qué hizo Uber contra este proyecto? Contra atacó. Vamos a ver la imagen de un comunicado que emitió a los usuarios a través del email. Donde les dice, vos tenés la posibilidad de elegir. Donde les dice, les manda un mensaje y les dice según el nombre. En este caso un ejemplo que decía, Adrián, defendé tu derecho a elegir y cuenta cómo la legislatura porteña hizo un proyecto y está realizándolo para que se bloquee el servicio y no funcione más. Entonces la empresa se defendió. ¿Cuál es el hashtag y el motivo? Quiero elegir cómo viajar. Sí, este es un hashtag que ha puesto Uber, recordemos que es una plataforma mucho más barata, mucho más barata que un taxi en este caso. En Mendoza yo no sé si hay tanta, puede haber una diferencia en un viaje, por ejemplo, de 100 pesos que te salga 80 con Uber. No es tanta la diferencia. Pero en Buenos Aires sí, son diferencias de 100 pesos quizás. En el viaje. En el viaje, en el mismo recorrido. Entonces, esto lo hace más rentable. No es como cualquier usuario que se toma cualquier taxi en la calle, sino que queda registrado. No, queda registrado, quién te lleva, cómo se llama el conductor, cómo está calificado también. Lo cierto es que hay una gran polémica en Buenos Aires con respecto a Uber, protesta de taxistas y una ley a nivel provincial en Buenos Aires, que esto es la contracara de lo que pasa en Mendoza. Salieron cientos de taxistas, voy a las calles para reclamar por esto. Claro, además de la protesta de Aerolínea, cientos de taxistas están reclamando en la capital federal contra este proyecto, a favor de este proyecto de ley para que se sancione y que tengan su castigo. En este caso, que se llegue a aprobar este proyecto de ley para que los conductores de Uber, si los agarran en la ciudad de Buenos Aires, van a tener que pagar 200 mil pesos y les retienen la licencia de conducir. Así que, duras críticas han recibido el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo que les decía al principio, lo antagónico, ¿no? El oficialismo avalando y presentando un proyecto para que Uber no opere y en Mendoza el oficialismo apoyando desde el gobernador hasta todos sus funcionarios y también la bancada legislativa de aquí, de la provincia de Mendoza, para que sea ley este proyecto que le da condiciones a Uber para operar en la provincia. Gracias, Fede. Muy completo. A ustedes. Hacemos otra pausa y en un ratito vamos a seguir con las noticias. Bueno, en un ratito llega Pablo Gamba con la salud de los mendocinos y en el medio los estados de ebriedad provocando accidentes. Ya volvemos. Volvió el Black Carrefour del jueves al lunes en nuestros supermercados. Vamos a aprovechar 12 cuotas sin interés en marcas de acondicionadores de aire, heladeras, lavarropas y más. 20% de descuento más 6 cuotas sin interés en set de muebles de jardín. También 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en cochecitos de paseo, cunas, andadores de bebés y más. Vení al Black más grande de la Argentina. Vení al Black Carrefour. Tus hijos no ven toda la protección que les das. La sienten. Fuji. Protege como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Se viene una noche explosiva al Stadium Arena Maipú. Viernes 9 de noviembre, en vivo, te presentamos a Los Playeros y Rodrigo Tapari. ¿Y para qué? Mucha música, DJ y dos grandes en el escenario. Show solo para mayores de 18 años. Anticipadas en www.tuentrada.com. Ficción y Alpaca de la Arena Maipú. Rodrigo Tapari y Los Playeros juntos. Viernes 9 de noviembre, Arena Maipú Stadium. Bueno, Boomerang, 10 años después, estamos igual, ¿eh? Un abrazo grande, nos vemos dentro de 10 años. ¡Ae para Boomerang! Saludos del mona Capangá. Es una manera de estar cerca de la gente todo el tiempo, con el mundo entero en el segundo, ¿no? Entonces, realmente, para mí es una herramienta muy positiva. Este sábado a las 18.45, Boomerang, nos vemos en el 7. La vida te lleva por distintos caminos, el tiempo te despedir y si te da buenos... Si ves sangre cuando te espillas los dientes, podrías tener problemas de encías y estar en camino hacia algo peor. No dejes que el problema de encías avance. Cambiá a Parodontax. Dejá atrás el sangrado de encías. Parodontax. Disfrutá en Evolution el primer outlet de bicicletas, aparatos de gimnasia, indumentaria, repuestos y accesorios. Descuentos hasta 50%. 12, 18 cuotas sin interés. Bicicletas Evolution. Godoy, Cruz y Costanera. Guay, Mayen. Bueno, ¿arrancamos a entrenar? ¡Vamos! Pedimos duro hoy, ¿eh? Para que no nos dure nada, usamos el nuevo Venguez Inflamante. Alivia el dolor y la inflamación localizada. Es para todo tipo de lesiones. Nuevo Venguez Inflamante. Imparable contra el dolor. Ahora todos usamos Venguez Inflamante. Ahora el 7 se ve en el canal 130 de DirecTV. Estamos en más plataformas para que tengas toda la información de Mendoza. Miranos también por aire, por Super Canal, en la televisión digital y online a través de www.el7tv.com.ar. Nos vemos en el 7. Viene la gran final del concurso más importante de Brava. ¡Brava! El viaje de tus sueños. El viaje de tus sueños. Brava se lleva a Europa con Bifantins. Semana de dormitorios juveniles en Gama. Aprovechá dos combos invertibles con 35% de descuento. Combo una plaza incluye cama Capitán Full, más colchón, más chifonier. Llévalo en 12 cuotas de 998 pesos. Combo cucheta incluye cucheta Capitán Triple, más tres colchones. Llévalo en 12 cuotas de 998 pesos. Vuelve con Boca, con más charlas, más stands, con todo lo rico de nuestra gastronomía y lo mejor de nuestras bebidas. 16, 17, 18 y 19 de noviembre, Arena Maipú. Entérate de todo en nuestras redes. Hablábamos recién, perdón, de la salud de todos los mendocinos. Lo que debería ser óptimo, estar y conducir con un estado de salud en buenas condiciones. Pero hay una problemática que pasa hoy por hoy, no solamente aquí en la provincia de Mendoza, que nos lleva a terminar en distintos accidentes a diario. Óptimo y dentro de los marcos de la legalidad, porque no se puede manejar alcoholizado. Pero además manejan alcoholizados y después tienen consecuencias gravísimas. Y de eso vamos a hablar hoy con Pablo Gamba. Bueno, lo presentamos aquí en el mediodía. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola Pablo. Sergio, Noelia, buen mediodía para todos. Un tema que es una problemática para los padres, que muchas veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos cuando van a una fiesta determinada y consumen de más. ¿Qué consumen de más? Muchas veces alcohol y otras veces otro tipo de sustancias. O mezclan. O mezclan, o hacen la típica mezcla. Exactamente, esta mañana realizamos el recorrido, como todas las mañanas con Radio Nihil, por los diferentes accesos. Comenzando con el acceso norte, luego acceso este. Cuando íbamos a ingresar al acceso sur, nos dan aviso de un accidente, justo en la intersección que conecta acceso este con Ascuénaga, para ingresar al departamento de Guaymallén. En ese lugar, al llegar, nos encontramos con este accidente que vamos a ver en imágenes, que realmente es terrible, Sergio. ¿Por qué? Porque el conductor se dirigía con dirección hacia el este, intenta ingresar a su derecha por Ascuénaga y pierde el control directamente del vehículo. Cae finalmente a un canal que pasa por allí, una cuneta también se puede decir, porque es más chica que un canal, pero cae directamente y se da vuelta el vehículo en el lugar. Ese auto nos sirve más. Ese auto nos sirve más. El auto que estamos observando, de color negro, es un vento. En el habitáculo iban cinco jóvenes. Ahí se veían las botellas, Pablo, que por supuesto iban en el interior del auto también, las botellas de cerveza. Botellas, zapatillas, encontramos de todo en el lugar. ¿El conductor ebrio o todos los que veían con él? Por el momento, lo único que se puede confirmar es el conductor, que circulaba en estado de ebriedad, con cinco, con cuatro compañeros, dos mujeres y dos amigos. ¿Cómo se produce el accidente, Pablo? ¿Lo tenés claro? Exactamente. Intenta ingresar este vehículo, porque vimos las huellas en la mañana. Intenta ingresar a Calle Ascuénaga, pierde el control, no alcanza a hacer la curva completamente y se va directamente contra el canal que están observando en este momento. Es decir, que solo hace la maniobra. Exacto. No es que haya otro vehículo involucrado. No, y por lo que se veía y por la fuerza del impacto, se puede presumir que iban a alta velocidad. Nosotros en el lugar, llegando al lugar, nos encontramos con una persona que estaba muy angustiada. ¿Quién? Su mamá. La mamá del chico que conducía el auto. Exactamente. Le preguntamos qué había sucedido, que nos diera la explicación de qué es lo que había pasado. Justo nos comunicó que era su hijo el que manejaba y admitió que su hijo iba en estado de ebriedad. Lo vamos a escuchar al audio que compartíamos esta mañana en Radio Nibuí. Es mi hijo. Él está bien, pero desafortunadamente, esta juventud, aunque me duele el alma, él está alcoholizado. Y esto es producto del alcohol. Hay que tomar conciencia. Habían salido a bailar y con un grupo de amigos y amigas. Y bueno, y esto es lo que ha sucedido. ¿Y cómo se encuentran? ¿Cuántos venían en el vehículo? Por el relato de él, cuatro o cinco personas. Cuatro. No sabría decir. ¿Y han sido derivados al hospital, los jóvenes? Sí, yo he podido hablar con uno de ellos y está acá en el Santa Isabel. ¿Su hijo se encuentra bien? Está bien, está bien, pero sí, realmente, al ver el vehículo de esa manera, yo no podría creer que esté conmigo. No, porque ha caído totalmente al Sanjón. Totalmente. Y bueno, él entró en shock y lo encontramos allá, como tres o cuatro cuadras para ese lado. El conductor se lo preguntaba a Pablo mientras oíamos el audio de la mamá. Exacto, bueno, nosotros quisimos preguntarle también, pero en este estado en el que se encontraba su mamá no quería responder más de lo que dijo a Radio Niwil. También supimos comprender por la situación que estaba pasando, teniendo en cuenta que tres de los jóvenes que iban en el vehículo fueron trasladados de manera urgente a distintos hospitales. Hablábamos de la salud de todos los mendocinos, la salud de cada uno al conducir un vehículo, pero nos encontramos con algo permanente y recurrente, el estado de ebriedad. Y hablamos con el personal de guardia del Hospital Central. Exactamente, hablamos con la jefa de guardia del Hospital Central y tenemos para compartir esta placa que están observando en imágenes. Cada fin de semana se reciben entre 10 y 20 chicos en un estado deplorable, algunos en coma alcohólico, por ejemplo. Esto lo confirmó Sonia Rodríguez, que es la jefa de guardia de este nosocomio. Los chicos consumen mucho alcohol, cocaína y marihuana, preocupan las drogas de nuevo diseño y llegan en estado zombi. Así lo dijo la jefa justamente hablando de esta situación. Y fíjate, Pablo, que es lo que señalábamos recién, ¿no? Hay además mezcla de sustancias, digo, alcohol, más cocaína, más marihuana, más drogas de diseño. No, es terrible. Realmente es terrible teniendo en cuenta que no solo arriesgan su vida, sino la de sus compañeros, que pueden estar en el mismo estado o no, pero realmente es para estar bien alertas, atentos con la situación y que no se produzcan estos accidentes que a diario cubrimos cada vez que volvemos de un fin de semana, por ejemplo. Bueno, estamos en comunicación con el titular de Seguridad Vial de la provincia. Una charla interesante para mantener con él, con esta problemática, te dejo que lo presentes. Sí, Ernesto Gómez, estamos en comunicación. Lo recibimos aquí en Canal 7. Muy buenos días. Buen día para usted y buen día para la OEB. Bueno, coméntenos, porque realmente preocupa esta cifra de estas personas que ingresan a diferentes nosocomios luego de tener accidentes en estado de ebriedad. ¿Cuántas actas se realizan mes a mes, si tiene estadísticas, respecto a personas alcoholizadas? Sí, mire, en lo que va del año, nosotros hemos realizado más de 2.500 actas por infracción a alcohólicos. Generalmente, los fines de semana, entre el viernes y el domingo, es el mayor porcentaje, nosotros tenemos aproximadamente casi un 70% del labrado de las actas, por la conducción a estado de ebriedad. La policía de Mendoza realiza controles de alcoholemia, con refuerzos de personal de guardia, con personal motorista, a pie, vehículos, generalmente a la salida de los boliches y en los lugares de concurrencia masiva de los jóvenes. De esta forma, no nos es posible a veces ponderar la cantidad de accidentes que hemos evitado con esta cifra. Comisario... ¿Eso es 2.000? Disculpe, no se contó. Comisario, no, estábamos acá con Noelia Nieto, Sergio Suárez los saluda, atentos al informe de Pablo Gamba. Esta problemática es problema de los padres, problemas de las escuelas, problemas de la sociedad en general. ¿Cómo debemos evitar el consumo de alcohol en nuestros hijos? ¿Qué debemos hacer como sociedad? Mire, es un problema complejo, multidisciplinario, y que ha sido abordado de distintas formas por nuestros gobiernos y por nuestras actividades preventivas. Nosotros tenemos acciones en el corto plazo que tienen que ver con la sanción, con el control de la COVID. Y tenemos acciones en el mediano y largo plazo que tienen que ver con la educación y con la concientización de los jóvenes de lo que produce el alcohol al volante. Como dice un eslogan muy conocido, el alcohol al volante mata. Entonces, los jóvenes deben tomar conciencia de que en un vehículo a alta velocidad pueden producir no solamente su muerte, sino la muerte de transeúntes, de otra persona que sea totalmente ajeno a su grupo familiar, grupo amigo. Se debe tomar mucho respeto por el tránsito en la calle. Entonces, en una acción inmediata, la policía está realizando controles. En lo que va del año, tenemos confeccionados más de 2.500 actas por alcoholemia positiva. Esto ha sido a camioneros, pero mayormente tiene que ver con la diversión nocturna. Eso es lo inmediato. En la prevención, estamos trabajando con distintas escuelas, con los municipios, para que la juventud tome conciencia de la importancia de la conducción, la seriedad, el respeto por las normas y, evidentemente, el alcohol altera la percepción y le quita capacidad de conducción al joven. Claro. Me quedé pensando, ese eslogan que usted daba a conocer es de Luchemos por la Vida, que es una asociación civil y que justamente lo que trata es de bajar la cantidad de accidentes viales y de personas fallecidas. Y lo que venimos observando de un tiempo a esta parte no solo es la cantidad de gente que muere en el momento del accidente, sino en lo que derivan, porque después hay personas que fallecen o en el trayecto al centro asistencial o después de estar internadas varios días, ni que hablar también de otras que quedan con incapacidades de por vida a causa de los accidentes de tránsito. Es decir, no solamente es gravísimo por el número de personas que mueren en el lugar, sino las consecuencias que tiene hacia adelante. Usted tiene razón. Mire, en el Congreso de Seguridad Vial que se realizó en el mes de octubre, pusimos datos de la Organización Mundial de la Salud que hablan precisamente de lo que usted indica. No solamente el fallecido en el lugar, sino los costos sanitarios que tienen la desaprensión al conducir, la falta de respeto, y sobre todo las escuelas y las marcas que quedan en los jóvenes con traumatismos a veces de carácter gravísimo. Claro. Comisario, ¿estos accidentes se producen en solitario en su mayoría o con la participación de terceros? Mire, nosotros tenemos una estadística y sinceramente nos llama la atención los accidentes en solitario. Claro. Nosotros tenemos un 35 o un 36% de accidentes que se producen con el conductor solo, sin la intervención de otros rodados. Esto nos indica que el conductor no ha observado las normas de conducción, no ha tenido las precauciones necesarias, y sin la intervención de otros rodados ha colisionado y se han producido fallecimientos o lesiones de carácter grave o gravísimo. Muy bien, muy completo. Ernesto Gómez, jefe de la Policía Vial, el agradecimiento de Pablo Gamma, Noelia Nieto y quien le habla a Sergio Suárez, por estos datos importantes para tomar conciencia a todos como población, como padres que somos, y evitar situaciones totalmente desagradables y accidentes como el de esta mañana, que por suerte no terminó con una vida humana. No, gracias a usted por permitirnos a nosotros difundir y participar de alguna forma en campañas de concientización para que la gente tome conciencia de la gravedad de lo que representa el alcohol al volante. Gracias a usted. Hasta luego, comisario. Hasta luego. Gracias. Sabes que me quedaba pensando, Pablo, en el tema estadísticas, ¿no? Porque nosotros, el dato que vos tenías es que de 10 a 20 jóvenes ebrios ingresan al Central. Claro, están ebrios, pero además ingresan con politraumatismos, con una gran cantidad de lesiones, y ese es el promedio solo del Central. O sea, imaginate, en toda la provincia, jóvenes que pueden ser derivados, tal vez, a otros nosocomios por una cuestión de cercanía, ¿no? Y de obra social, porque si vas a las centrales porque no tenés obra social, o te llevan en un primer momento ahí, pero ¿cuántos tienen obra social y son derivados de otros lugares? Y lo que más preocupa son las edades de más de 15 años ya ingresan a estos nosocomios. Siempre recordar, concientizar a todos los jóvenes, sobre todo, y designar a ese conductor, el conductor designado, ¿no? Si uno toma, por allí, darle el vehículo a otra persona que esté en mejor estado que uno, ¿no? Un tema que nos preocupa y nos ocupa como sociedad aquí en el Medio del Siete. Excelente trabajo y vamos a continuar con esto. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, hablando de cábalas, River está concentrado en el hotel en Cardales, un hotel que ha dejado de utilizar como concentración hace algún tiempo, desde que tiene su propio predio el equipo millonario dirigido técnicamente por Marcelo Gallardo. Pero volvieron a Cardales, al hotel, ¿dónde concentraron? ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron campeones de la Libertadores? Cuando fueron campeones de la Libertadores. Todos cábalas, Boca y River cábalas. No hay que dejar ningún detalle librado al azar, piensan Gallardo y el mellizo Barros Esqueloto, al menos por el lado de las cábalas. También por el lado de los entrenamientos porque ninguno da el brazo a torcer, ninguno muestra cómo va a formar el equipo y ninguno permite que los jugadores hablen. Porque ya después de la charla del otro día cuando habló Maidana, cuando habló Armani, cuando habló Pablo Pérez, cuando habló Magallan, la gente de River no habla más y la gente de Boca tampoco. Habrá que ver qué es lo que hacen desde hoy porque ya mañana es el último día previo al partido. La gente de River está esperando algo. Hizo una apelación a la Conmebol. Quieren que Gallardo pueda ingresar a la Bombonera. Si esto no sucede, Gallardo se va a quedar en la concentración de River y mirará el partido junto a Enzo Francescoli. River no solamente cambió el lugar de concentración, sino que tampoco almorzará el sábado ahí. Se irán al Monumental donde estaba la viejísima concentración de River. Almorzarán ahí, mirarán desde las ventanas el banderazo de los hinchas de River y acompañados por una multitud van a salir del Estadio Monumental para dirigirse hacia la Bombonera. Cosas que los tienen los jugadores, tiene el fútbol, los Sia Bilardo lo han hecho muchísimos a lo largo de toda la historia del bendito fútbol argentino. Cábalas por el lado de Boca, cábalas por el lado de River. Y lo último y para finalizar, ¿Jugará Enzo Pérez junto con Zuculini, el Pitti Martínez y Palacios en la mitad de la cancha de River? Esa es la gran duda de Marcelo Gallardo para el partido del sábado, para la superfinal de la Copa Libertadores de América. Muy bien, ¿no da pausa? Y ya volvemos con esta edición del Mediodía. El Jueves al Domingo, elegí tu oferta de Jumbo. Tenés 25% de descuento pagando en efectivo, débito y crédito en un pago o 10% de descuento en 12 cuotas, sin interés, pagando con 5 Sur, Visa, Mastercard, Diners y Cobal, en aires acondicionados, Tebrer, heladeras y freezer. Jumbo, te da más. ¿Sabés qué? Ya no me preocupan las boteras, porque pinturerías del centro bajo los precios y pinté todos mis techos con centro alba techos. La mejor membrana protectora a un precio que a vos también te va a pintar. Pinturerías del centro, descuentos que te pintan. Nuevos likes Cuando la vida te trae nuevos ingredientes, nosotros te traemos nuevos sabores. Nueva Egan Bacon De la Signature Collection by McDonald's En Salamone, probate todo. Calza perfecto. Unisex, playeros y wok cuatrocientos noventa. Niños, guillerminas y náuticas trescientos noventa. Mujer, suecos y sandalias moda ochocientos noventa. Sandalias y suecos pie delicado mil quinientos noventa. Hombre, zapatillas náuticas ochocientos noventa. Calzados Salamone, el hiper del calzado. La ciencia, economía, tecnología, cultura y salud reflejadas por las mentes más idóneas de Mendoza. Idóneamente. La visión de los especialistas. Este sábado a las 14.30 nos vemos en el 7. ¿Qué es esto? Oye, acá estabas. A ver. Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Todas, pero todas, podemos tener alguna vez una infección vaginal. Muchos creen que es solo por contacto sexual, pero no. Cuando la tenés en ti, sardor, picazón y notas cambios en el flujo. Mi ginecóloga me dio la clave. Lomecan Crema elimina el hongo que produce la infección y alivia los síntomas desde la primera aplicación. Sabemos cómo estar bien. Lomecan, para las chicas que van de frente. Señoras y señores, acá estamos para el desafío de rendimiento Ariel Concentrado. Qué lindo volver a verte. A ver quién lava más camisetas sucias. Ariel Concentrado, tan poderoso, cruza menos producto. Menos producto, ¿eh? Muy parejos, ¿eh? Uy, se les acabó. Atención que se les acabó. Ariel Concentrado toma la delantera. Quedó demostrado. Ariel Concentrado, sí, Ariel Concentrado rinde más que por dos. Grasa y contaminación es una mala combinación porque se tapan tus poros y te pueden salir granitos. Necesitas una limpieza profunda. Llegó el nuevo jabón Asepsia Carbon Detox. Su exclusiva fórmula incorpora uno de los ingredientes naturales que más absorbe la grasa. El carbón. Remueve la grasa, purificando la piel poro a poro, dejándola súper limpia, fresca y con menos granitos. Anda al grano con el nuevo Asepsia Carbon Detox. Atención. Lo que está exactamente atrás mío este documento exclusivo. Esta foto. Los domingos. La agenda política la ves en La Cornisa con Luis Majul. La Cornisa. Este domingo a las 20.30 nos vemos en el 7. Se viene una noche explosiva al Stadium Arena Maipú. Viernes 9 de noviembre en vivo te presentamos a Los Playeros y Rodrigo Tapari. ¿Y para qué? Mucha música, DJ y dos grandes en el escenario. Show solo para mayores de 18 años. Anticipadas en www.tuentrada.com Ficción y Alpaca de la Arena Maipú. Rodrigo Tapari y Los Playeros juntos. Viernes 9 de noviembre Arena Maipú Stadium. Del 1 al 10. ¿Qué tan dañado está tu pelo? 6. 8. 10. 10 millones. Nuevo superacondicionadores Dab 1 minuto con 3 niveles de factor de nutrición. Repara cualquier daño en solo un minuto. Nuevo superacondicionadores Dab 1 minuto. En Bea cuidamos lo tuyo. Este 8 de noviembre Palomita o Peseto el kilogramo 219 pesos. Molida especial el kilogramo 139 pesos. Bea. Este 8 de noviembre se viene proponiendo la modificación de la ley anti-minería aquí a nivel local con distintas repercusiones y mucha polémica en el medio. Y sigue la ronda de consultas en el Senado en la legislatura provincial y esta vez fue el turno de las organizaciones ambientales que están resistiendo la modificación de la 7722. Minería sí, minería no. Las respuestas. El proceso de la ley 7722 fue un proceso ejemplar de más de 15 años entre que se consiguió la ley y que se sostuvo la constitucionalidad entonces lo primero que yo quiero destacar es que la ley 7722 es una ley ejemplar con un proceso ejemplar de participación ciudadana y que me parece que esta instancia donde nos están reduciendo a sólo 10 minutos para justificar por qué estamos en contra de la modificación es un absurdo que no tiene sentido. Esta consulta y estos dos proyectos que se están acelerando para su tratamiento avasallan no sólo la ley 7722 sino la democracia. Bueno, ¿y por qué nos oponemos? Porque la ley 7722 tal como está redactada garantiza el control y la no contaminación del agua y el control de la ciudadanía a través de la Cámara de la Legislatura. Así que me parece que dejar en manos de sólo una o dos personas y permitir el uso de sustancias tóxicas en una Mendoza con una crisis hídrica terrible es un disparate. También nos oponemos a la reforma de estos dos proyectos de reforma. Defendemos la ley 7722 porque también nos oponemos al modelo extractivista que no favorece la producción sino que saquea y contamina y lamentablemente toda la riqueza queda afuera y nosotros como países dependientes tenemos la extracción queda la contaminación pero no la riqueza y cuando no les garantizan a los grandes empresarios las grandes transnacionales su tasa de ganancias se van como pasó con Vale en Malargue dejando el tendal de desocupación. De aprobarse esta modificación afectaría directamente las cuencas hídricas de la provincia de Mendoza yo hoy expuse sobre cómo está afectada el acuífero de Mendoza Norte que es el gran Mendoza y Ciudad Capital en este si hacemos una línea de base de contaminación de esta cuenca o de este acuífero tenemos con que las dos primeras napas que tiene este acuífero están prácticamente colapsadas y contaminadas y el segundo aspecto que va a afectar es si se aprueba el proyecto de San Jorge va a afectar la disponibilidad del recurso hídrico de todos los mendocinos del norte porque le va a quitar el caudal al río Mendoza que es el que provee y alimenta las aguas subterráneas acá de Mendoza nos oponemos firmemente a este tipo de actividades que no vienen a ser más que agravar la crisis hídrica que venimos acarreando hace muchos años y justo ahora en uno de los peores años de crisis hídrica vienen a plantearnos la minería como solución es por eso que nosotros como asamblea por el agua pura de Guanacache le decimos que no a la modificación y o derogación de la 7722 nosotros venimos a denunciar específicamente que esta es una movida de la minera San Jorge una corporación que recordemos ya ha sido rechazada en todas todas las instancias administrativas a las que fue expuesta que ahora quieren de vuelta intentar contra toda lógica y contra toda institucionalidad del sistema democrático argentino imponer su proyecto devastador en el Valle de Uspallata cambiamos de tema para referirnos al presupuesto 2019 y a un bloqueo de la oposición a ciertos artículos que se refieren a una deuda que vence y que va a afectar según el gobierno a la obra pública se viene un importante recorte de obra pública para el próximo año por eso desde los ministros del gobierno Alfredo Cornejo le piden a la oposición qué obras quieren recortar de acuerdo a lo que sucedió en las últimas horas para tratar el presupuesto 2019 La oposición no acompañó ningún artículo del presupuesto no sólo el artículo al que ellos hacían mención o más que todo el kirchnerismo el artículo 38 sino que no aprobaron ni siquiera en general el presupuesto la verdad que lo hemos tomado o yo por lo menos lo he tomado no voy a hablar en boca de tos sino en la mía propia como una especie de chicana política de hecho a mí me lo adelantaron hace unas semanas atrás un operador político del justicialismo me dijo que bueno estaban esperando a Cornejo por viejos plaitos que han tenido viene un año totalmente político y estimamos que este bueno fue el puntapié inicial para el año electoral 2019 ¿Y qué va a significar en números en cuanto a recorte por ejemplo de obras para Mendoza? en números esto significa 3.700 millones de pesos que vamos a tener que destinar para pagar la amortización de la deuda que vencen en 2019 si hemos tenido que reducir el plan de hecho lo hemos hecho en la misma ley de presupuesto hemos agregado unos artículos para que la sanción pudiese darse el presupuesto tiene que ser equilibrado no puede ser deficitario por eso tuvimos que agregar unos artículos que fueron sancionados ayer y hemos disminuido el plan de obras hemos disminuido el plan de inversión total de la provincia en 3.697 millones hemos priorizado las obras mantenerlas en el presupuesto las obras para escuelas esas obras las hemos dejado no las hemos alterado pero si se pueden ver resentidas la finalización de trabajos en los hospitales que estamos ampliando en la provincia de Mendoza ¿El central por ejemplo? y tuvimos que bajar el presupuesto para el hospital central para el año 2019 para poder cuadrar el presupuesto de gastos del año 2019 muy bien ya está Federico se va a ser nuevamente con lo más buscado Fede adelante arrancamos rápido empezamos con El Ángel esta película argentina que fue éxito aquí en las taquillas nacionales y Lorenzo Ferro quien es el protagonista o alias Toto Ferro ganó un premio internacional el premio Fénix a mejor actor por la interpretación que hizo en El Ángel y también otra película que está muy relacionada también con los mendocinos que Sama ganó cuatro premios a mejor diseño mejor perdón sí mejor diseño y también como fotografía sonido y edición así que muy bien premiada esta película vamos con el segundo de los más buscados y tiene que ver con un concurso de belleza bastante machista pero que tuvo un blooper importante ocurrió en Brasil se llamaba Miss Boom Boom porque son mujeres muy voluptuosas entonces cuando le van a entregar la cinta a una de ellas viene una compañera esto es un blooper total pero en serio que es de lo más buscado en internet viene otra representante y pasa esto que va a suceder en segundos nada más chao como los niños me llevo mi pelota y me voy a jugar a otro lado se pelearon bueno le robó la banda en un concurso de belleza pero tan grande chica ya para hacer eso y bueno siempre viste el concurso de belleza y hasta acá está en la bendita y me dice siempre está todo arreglado está todo arreglado la misma excusa lo cierto es que está ocurriendo en San Pablo en Brasil y es uno de los bloopers más grandes y el último nos vamos con música y tiene que ver con Queen porque ahora está la película que está protagonizada por Rami Malek y está haciendo éxito en todas las taquillas bueno su programa Luma y a Shakira en Spotify la vi a usted le gustó si la vi ayer estuvo muy buena muy buena la interpretación de Rami Malek y todas las canciones de Queen han vuelto a resurgir en las plataformas digitales y han superado a todos los reggaetoneros así que para los que querían hacer justicia y dicen que reggaeton es malo bueno ahí está se hizo justicia Queen superó a todos los cantantes habidos y por haber en el mundo muy bien excelente como siempre a ustedes hasta mañana gracias Fede momento de repasar los datos del tiempo a esta hora cuando estamos prácticamente cerrando esta edición la temperatura sí cuánto a ver espere que no alcanzo a ver el monitor treinta y no veintiocho dice veintinueve punto seis gracias Marcela y Gonzalo que me ayudan porque no lo veo el número desde acá para mañana viernes mínima diecinueve máxima treinta y dos cielo cubierto con tormentas aisladas para el sábado diecinueve la mínima veintiséis la máxima mira hay menor amplitud térmica y el domingo catorce veintitrés mínima máxima cielo parcial cubierto en la provincia con esta hermosa imagen del parque general San Martín allá vamos a caminar a descansar a disfrutar de este espacio verde de todos los mendocinos le voy a tomar la palabra Sergio Suárez espero verlo en un ratito entonces sorteo matutino de la quiniela de Mendoza número oficial el de las once treinta entonces este es el sorteo que compartimos antes del cierre a ver si jugó y ganó primer premio de la cabeza 8 mil 790 8 mil 790 2 mil 890 ¡Gracias!